Vamos con esta torta de chocolate rellena con ganache y nueces, ¿ya? Y que también lleva ruibar. Ruibar. Aquí está de forma cruda y aquí ya está hecho mermelada. Si se fijan, obviamente toma un color totalmente distinto. Vamos a derretir 300 gramos de chocolate y aquí tenemos 270 gramos de mantequilla. Acá tenemos 9 yemas junto con las claras y tenemos 70 gramos de azúcar. Ya Nati se derritió el chocolate con la mantequilla, está listo. En este punto ya están los huevos firmosos, entonces vamos a cortar esto. Entonces la Virginia me va a ayudar a incorporar el chocolate junto a la mantequilla ya derretida y esto muy suave, muy sutil, que no se bajen los huevos. Vamos incorporándoselo a poco. Envolvente. Exactamente. Entonces vamos a tamizar estos 90 gramos de harina. Y el viento no acompaña mucho, pero... Ustedes lo pueden hacer en moldes, en un solo molde, no es necesario que tengan tres moldes. En este caso, para ser más fácil la pega y no tener que cortarlo, lo vamos a hacer en moldes individuales. Y nos aseguramos de que quedan parejitos. Exacto. Ya, entonces esto al horno por 20 minutos a 180 grados. Ya tenemos los bizcochos horneados. Vamos por el relleno entonces. Aquí tenemos el... Mermelada de Ruibarbo. Y le vamos a incorporar nueces a esta mermelada de Ruibarbo. ¿Saco una capita? Sí, porfa. Sea generoso, es rico una... Sí, cojadita. Exacto. Acá preparamos un ganache. Ya está listo, pero son 300 de chocolate por 300 de crema, siempre mitad y mitad. Se calienta la crema y se agrega sobre el chocolate. Exacto. Y qué maravilloso ganache que va a cubrir esta torta. Hay que esperar que el ganache... Se enfríe. Exacto. Se vuelva a apretar y ahí va a quedar todo cubierto como si hubieran pintado la torta con una capa gruesa de chocolate. Ese es el efecto que produce un buen ganache para cubrir una torta. Aquí tiene nueces esto, la bomba no es nueces, ¿no es cierto? Tenemos arándanos, tenemos moras de acá, de las de igual, con los chocolatines. ¡SUSCRÍBETE!